El reto que hemos tenido es poder grabar videos afuera, por ejemplo una vez salimos con todo nuestro equipo afuera y casi nos robaron. Es muy estresante ser youtuber, en uno de tus videos con esta mentalidad siempre irás adelante comentas que en los primeros meses no podias ni dormir. Realmente hay mucho trabajo detrás de lo que se ve en la cámara, no? Bueno, si hay estres, pero no lo puedo llamar estres, porque hay personas en este mundo que tienen un verdadero estres, por ejemplo si tienes un familiar enfermo, si tienes que trabajar muchísimo tratando proveer para sus hijos y las cosas asi. Entonces lo que tenemos nosotros es parte del proceso. También no puedes hacer todo perfecto en la vida y tener un trabajo que estas muy relajado. Así que tenemos un poco de estres, pero lo vemos desde la perspectiva que es algo normal y que es algo que hay que superar y que con tiempo este estres va aliviando mientras tu vas ya aprendiendo mas como hacer las cosas de la manera mas eficiente. Al principio obviamente teniamos que solucionar tantas cosas que si eso no dejaba dormir, estabamos buscando el espacio para tener nuestra estructura de las barras y fue complicado encontrar y arrendar este espacio, pero realmente por mas estresante que era yo no me voy a quejar para que esto es un gran estres, porque como ya dije hay cosas que son muchísimo peores en la vida. Y si, como siempre, detras de lo que se ve en la cámara hay muchisimo mas trabajo de lo que uno piensa, es lo mismo que televisión o cualquier otro tipo de video. uno cuando ve el video, practicamente la cámara son sus ojos, entonces la persona a lo mejor ni piensa que allí hay alguien grabando o que con edición y otras cosas pueden haber sus complicaciones. Pero realmente es un proceso creativo, es un proceso que nos gusta, asi que tambien no lo podemos llamar trabajo, si no es algo que nos gusta hacer, a veces pasan horas y horas seguidas que estamos metido en esto, asi que no importa cuanto trabajo es, lo mas importante es que a las personas les gusta el resultado final. En tus videos hablas de retarte y salir adelante y de afrontar el miedo a lo desconocido. ¿Cuáles son los proximos retos de Buff Academy? Si es cierto, hay que retarse, hay que afrontar el miedo para poder evolucionar y el reto mas grande de Buff Academy en el momento es evolucion. No queremos estancarnos en lo mismo, queremos seguir trayendo el contenido que le gusta a las personas y para esto siempre hay que solucionar algunos problemas para poder movernos adelante. Por ejemplo, con tantos paises que estan en Europa, ahi va haber muchisima flexibilidad para viajar y mostrar a las personas como la gente entrenan en varios paises o poder hacer el contenido mas versatil y mas divertido. Y aparte de esto, el reto que hemos tenido es poder grabar videos afuera, por ejemplo una vez salimos con todo nuestro equipo afuera y casi nos robaron, asi que teniamos que esperar que la tecnologia permita algo nuevo, una camara mas discreta, mas pequeña que nos permitiria hacer el tipo de contenido que queremos. Y ya, gracias a la tecnologia lo tenemos y esto nos permite tambien hacer nuevo estilo de los videos que tambien estamos ensayando, estamos viendo quien le gusta mas a las personas, pero de cierta manera esto fue un reto, sentiamos que la gente necesita algo diferente pero a la vez la parte tecnologica por mas que queramos, eso fue un reto encontrar la manera de hacerlo. La pregunta que sigue es, en tu canal tienes mucha variedad de contenido, desde tutoriales para conseguir nuevos movimientos, muscle up, front lever, dominadas, a rutinas de ejercicio, consejos para llevar un estilo de vida saludable, videos motivacionales, hasta recetas de cocina. Tienes pensado nuevos contenidos para sorprender a tus suscriptores? Si obviamente tenemos pensado nuevo contenido para sorprender a los suscriptores, como ya habia mencionado, queremos hacer mas videos afuera y tambien en fin, videos afuera del pais, mostrando como las personas entrenan en varios paises, lo que coman para ser saludable, tambien mostrarme mas desde el lado humano, hay personas que quieren saber lo que hago en la vida diaria o conocerme desde el punto de vista personal, asi que siempre pensamos como podemos llegar a este punto que nos permitiria digamos tener esta flexibilidad y hacer los videos no solamente en nuestra casa, en nuestra casa o en la terraza, sino poder traer algo realmente único a nuestros suscriptores, algo que es autentico y que va a requerir inversiones y trabajo, pero que al verlo lo van a apreciar y ahi van a aprender muchisimas cosas nuevas para si mismo. La proxima pregunta es, una de las claves en tu canal son los videos con consejos motivacionales y de superacion personal. Tienes algunos libros que te hayan marcado positivamente en tu vida. Los ultimos libros que habia leido son de 8, siento que aprendi bastante de estos libros, me gusta mucho la forma de pensar de este filósofo y creo que si estos libros hicieron un cambio positivo en mi vida y de cierta manera me ayudaron seguir con el canal y tambien ver las cosas de la manera que las veo ahora, no rendirme con los obstaculos y tener la filosofia que yo tengo y que trato promover a las personas. Y la ultima pregunta, un dia completaste una rutina de 500 dominadas y 1000 flexiones, ese ha sido tu entrenamiento mas duro? Bueno, en el momento cuando lo hice si era el entrenamiento mas duro y eso fue en 2013. Si reviso como hice este entrenamiento en el momento creo que voy a reír porque dudo que la tecnica fue muy buena, pero en ese tiempo eso fue un logro muy grande para mi. Obviamente queria ver mis límites, queria ver a lo que puedo llegar a hacer y en este momento yo senti que todo esta en la mente, si uno necesita llegar a tal meta, lo puede hacer. Entonces no existe realmente el cansancio fisico, si tu te programas que lo tienes que hacer, realmente lo puedes hacer. Desde este tiempo adopte esta filosofia de retarme cada vez con alguna cosa nueva, realmente para mi no hay un entrenamiento facil, si el entrenamiento es muy facil, ahi me preocupo mucho porque cada vez hay que encontrar la manera de retarse, no tienen que hacer las repeticiones tan altas, pero pueden ser ejercicios que son complicados, puede ser mas peso, puede ser la manera mas intensa que tu lo vas hacer, pero cada vez debes sentir que estas superando a si mismo. Y puedo decir que he hecho muchos entrenamientos en cuales tenia que sufrir, pero sali victorioso y despues senti que estoy un poquito mas fuerte. Entonces tambien es mi filosofia, cada vez ir por mas, cada vez superar los limites, cada vez no parar y no estancarse en lo mismo, sino evolucionar de alguna manera. Pero hacer todo para si mismo solamente, no por la competencia con otras personas de ser mejor que alguien, sino ser mejor que tu eras ayer. Muchisimas gracias por enviar estas preguntas, esta fue la ultima, quiero agradecer muchisimo esta oportunidad, fue genuino en todas las preguntas y respondi lo que realmente pienso. Espero que les gusto esta entrevista, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!